Un agradecimiento al ingeniero Fernando Ruiz Díaz que de manera desinteresada viene apoyando lo que es el deporte a nivel general hacer una invitación para el día 17 de diciembre del 2017, 8 de la mañana, Plaza de Armas será la concentración de la gran clásica de ciclismo de ruta 2017 a llevarse a cabo acá en Cholucanas que ya tenemos acá representantes como Hugo Ruiz y Robinson Ruiz Mi nombre es Hugo Ruiz Calle, soy seleccionado nacional de ciclismo de ruta y pista, récord nacional actualmente corro por el Team Inca, he estado haciendo temporada en Francia y gracias a Dios he ganado diversas carreras en Francia, en México y bueno, mi presencia acá es para fomentar el ciclismo con la juventud y dar gracias al ingeniero Fernando Ruiz Díaz por estar incentivando este deporte este bonito deporte del ciclismo con esta primera clásica de ciclismo de ruta a realizarse el 17 de diciembre a las 8 am acá en punto de partida Plaza de Armas y bueno, esperemos tener mucha acogida ¿De qué lugares está viniendo este ciclismo? Bueno, ya lanzamos ya por las redes sociales ayer el evento ya tenemos algunas llamadas de Trujillo, de Lima, de Chiclayo, del mismo Piura y bueno, ante todo muy buenos días yo soy Robinson Ruiz Calle, actualmente seleccionado nacional de ruta y pista perteneciente al Centro de Alto Rendimiento de Arequipa y bueno, me encuentro yo en Arequipa realizando mi preparación desde ya hace aproximadamente dos años formando y perteneciendo a la selección nacional bueno, en esta ocasión quiero aprovechar para agradecer al ingeniero Fernando Ruiz Díaz por apoyar al deporte, por apostar por la juventud de acá del pueblo de Chulucanas incentivar al deporte y bueno, invitarlos a todos a esta competencia que es la primera clásica de ciclismo de ruta en Chulucanas Sí, muy buenos días con todos amigos y contento aquí de estar con dos deportistas internacionales chulucanenses y agradecer a nuestro amigo Alexis, Alexis Durán, a nuestro amigo Lucho Segarra por creer en Fernando Ruiz Díaz y porque este tipo de actividades deportivas las tenemos que incentivar contentos aquí de participar con estos jóvenes tenemos que apostar por la juventud, tenemos que apostar por el deporte por todos los deportes, en el fútbol, en el ciclismo, en el básquet, en el vóley en el ajedrez, tener en el futuro, tener academias permanentes aquí en nuestras queridas Chulucanas porque tenemos mucho talento ¿Su apoyo es personal o como municipalidad provincial? No, es un apoyo de manera personal esta es una gestión que lo han hecho, como le dije, Alexis Durán, Lucho Segarra de manera personal estamos apoyando Fernando Ruiz Díaz viene apoyando el fútbol, también lo ven en el fútbol ahora lo van a ver en el ciclismo lo van a ver en el atletismo lo van a ver en el voley, lo van a ver en el básquet porque creo y estoy convencido de que el apoyo a estas actividades deportivas va a generar una recreación sana en nuestros paisanos en nuestra provincia, en nuestra región y en todo el Perú en esta oportunidad estamos auspiciando este evento coordinando también con muchos amigos para que nos ayuden a organizarlo y hacerlo de la mejor manera Sí, las categorías en esta oportunidad son tres categorías juveniles que estamos lanzando de juveniles promocionales de 14 a 16 años Open Master de 30 más y los Elite que son de 19 a 30 más o menos en esas son las categorías a participar fecha y hora 17 de diciembre, 8 de la mañana plaza de armas, concentración aquí se dará una partida simbólica, una vuelta a la plaza de armas saliendo por la calle Lambayeque, recorrido Ramón Castilla hasta llegar al punto de los bomberos donde se dará el banderazo de inicio a la competencia de ruta 2017 aquí en Chulucanos requisitos indispensables para el participante obligatoriamente casco, guantes y una bicicleta apta para el recorrido que se va a hacer el recorrido es Chulucanas, kilómetro 50 65, Lainas, Carrasquillo hasta llegar a Buenos Aires damos vuelta en la comisaría de Buenos Aires y partimos a todo pedal nuevamente con retorno a Chulucanos punto de llegada, agropecuario ¿Cuántos kilómetros más o menos? Están oscilando algo de 80 kilómetros de recorrido Vamos a conversar con Alexis Brang una de las personas que ha coordinado este apoyo con el ingeniero Fernández ¿Contente con el apoyo que está ofreciendo el ingeniero Fernández? Así es, estimado bueno, buenos días soy Alexis Brang coordinador y representante de esta carrera agradecer al ingeniero Fernando Ruiz por este apoyo ya que nosotros somos un grupo libre se acercó de la mejor manera para ver si nos generaba este apoyo y él nos recibió en su casa atentamente y nada, hacer la invitación a la gente el público en general de esta carrera que poco se ve acá porque van a venir grandes corredores y acá tenemos a nuestros máximos exponentes de la región que son los hermanos Ruiz nos van a representar acá todo lo que es la región Piura y invitar a toda la población en general a esta gran carrera que se viene el día 17 de diciembre, 8 am van a venir buenos exponentes a nivel nacional y va a estar muy interesante esta carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!